A través de las redes sociales se dio a conocer un video en el que se da cuenta del robo a un domicilio. Fueron feligreses de la parroquia de Santa María de Guadalupe en escape de Lagunillas en Chetla, los que denunciaron este acto ilícito que se registró en la vivienda del párroco de la comunidad. De manera extraoficial se ha dado a conocer que el hecho se registró aproximadamente a las 6 de la tarde del día domingo, mientras que el párroco se encontraba oficiando una misa en otra comunidad. En el video, que se ha compartido en las redes sociales, se aprecia como un sujeto desconocido ingresa al domicilio cargando una mochila. Al momento se desconoce el monto de lo robado y si hubo más personas involucradas.